Bueno, qué mejor manera de hacerse un nombre por sí mismo que enfrentándose y bueno, idealmente venciendo al Todopoderoso. Y eso pasó en nuestro programa SmackDown Lowdown, inmediatamente después de SmackDown. Así que de esta manera, quiero que Butch va a poder drenar, digo yo, toda la rabia que tiene por dentro en este momento. Y bueno, la rabia no es contra Bobby, en entredicho qué realmente pasa con las bestias perteneceras. La manera en que Rich Holland le dio la espalda, se fue, realmente estará completamente fuera de... Robin Brooks, como que ya se habrá realmente terminado eso. Oye, manita, escucha muchachito, cuando te dije que te hicieras un nombre para ti y por tu cuenta, eso es un nombre. ¡No tenías que hacerlo contra mí! ¿Sabes lo que te voy a hacer? Te voy a partir en pedazos. ¿Estás listo para eso? Y sonó amplificada la pescosada. Entiendo, por decirlo de alguna manera, la arrogancia y el ego de Bobby Lashley. Vamos, miren a este individuo. Pero de ahí a decirle algo como eso, a un individuo como Butch, que prende de nada. Pues esto es un fósforo que no necesita la cajita para prender, por favor. A mí me da lástima un poco lo que pueda pasarle a Butch. Es un muchacho con muchísimo potencial, pero él se metió en aguas profundas y creo que no sabe nadar. O por lo menos no en este caso. Hay demasiada corriente. Bobby Lashley realmente se le metió en la cara a él y ahora lo dejó sin cara, aparentemente, por favor. Y además, por si acaso, Bobby viene acompañado por aquello de que quizás, tal vez, a lo mejor, posiblemente, pueda necesitar refuerzos, que no lo creo realmente. Porque el refuerzo que trae lo tienen los músculos. Pero lo necesite o no, lo tiene. Es ahí el verdadero problema. Y Butch no debe estar muy bien. Él está acostumbrado últimamente a estar al lado de Rich Holland, al lado de Sheamus. Y ahora se siente completamente solo. Estuvo también en el terreno de NXT tratando de conseguir el campeonato de la Copa Heritage. Y le fue mal. Lo hizo muy bien, pero le fue mal tratando de conseguir la Copa. Mira, tiene que ser muy extraño luego de estar acostumbrado por tanto tiempo. Claro, a estar acompañado y muy bien acompañado. El refri es buena compañía y buena seguridad. Ahora, como te digo... Eso está completamente solo en el agua ahora. Como te digo una cosa, te digo otra. Vencer aquí a Bobby Lashley sería punto a favor para la carrera de Butch. Y hablando de... Parece que tiene todo lo necesario y un poco más para hacerla. ¡Mira cómo se lanza! ¡Toda la trasidera en blanco sobre el todopoderoso! Pero no podrá ser, podrá acabar con Bobby Lashley. ¡Find de mundo! Gracias por acompañarnos este viernes por la noche en vivo desde Brooklyn, Nueva York, para las incidencias de Friday Night SmackDown en el ring. Butch contra el todopoderoso que ha retomado control de la contienda. ¡Ey! ¡Ey! ¡There we go! ¡Uf! Y la verdad es que es poderoso Bobby Lashley quien cuando toma control, toma control. No es presa fácil, pero mira, Butch se ha lucido. Pero claro, hace solo momentos te arrolla un tanque de guerra con la velocidad de un Ferrari y claro, no vuelves a hacer el mismo. Mira, mira, suplex, pero primero con bandera poderosa mostrando realmente lo que pueden hacer esos músculos. ¿Cuántos años lo lleva ahí arriba? ¡Por favor! Sin embargo, mira con las rodillas. Porque fueron varios rodillazos. ¡Ey! 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 Con las rodillas se pueden hacer milagros, pero no en el caso del todopoderoso. Y mira cómo se lo goza Angelo Dawkins, cómo se lo goza Montes Ford. Disfrutando de la acción que les trae Bobby Lashley. Miren ese impacto, miren la altura, por favor. Hace poco, los muchachos de True Profit ganaron una gran oportunidad que los campeonatos en pareja y eso fue celebrado obviamente por el gran Bobby Lashley, quien ahora se siente más que nunca seguro de haber puesto el ojo en el lugar correcto. Cuando señaló a True Profit para que lo acompañen en una misión positiva en WWE. ¡Recaída la que se acaba de llevar Butch! ¡Wow! 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 Mira, todos sabemos el peligro que significa para cualquier superestrella enfrentar a Butch, pero este no es el Butch que conocemos. Este Butch está alicaído, está solo y se siente mal, se siente triste. Y es un Bobby Lashley que se siente más dueño de sí mismo que de costumbre. Vamos, la carrera de este hombre habla por su cuenta. Y ahora vamos, lo decimos y lo recalcamos, también acompañado con los True Profits, a quienes los ve y los quiere llevar de victoria en victoria. ¿Quién sabe? Fácilmente podremos estar viendo a campeones en pareja. ¡Muy pronto! ¡Oh! Buscaba una lanza, sin embargo Butch dijo que no. No podemos descartar a Butch para nada, no olvidemos que fue también campeón de NXT UK, tuvo un reinado muy lindo. Aunque no fue el primero. Desafortunadamente su ex amigo Tyler Bain le comió los dulces, pero eso es historia, eso es historia. Vamos al presente otra vez donde parece que el Todopoderoso la está pasando mal. Ha despertado Butch, sin embargo la autoridad parece que le está permitiendo hacer cosas que no deben permitirse. Uf, mira este es un hombre que sabe despertar de cualquier mala situación para salirse con la suya. Y si tenías dudas, mira ese doble pisotón ahí al área del homoplato. Su especialidad. Su hombro, por favor. Su especialidad. Esa es su especialidad. Manipulando extremidades. Y eso que el Todopoderoso le prometió romperlo en pedazos, pero ahora es él quien está saliendo roto. ¿Y en qué momento piensa realmente despedazarlo? Porque eso como que no acaba de pasar. ¡Salida del sol, papá! Puede ser todo. Uno, y dos. Y dice que no el Todopoderoso. Es difícil mantenerlo contra la lona. Mira el tamaño de su espalda. Por ejemplo. Por ejemplo, parece una alfombra mágica así de grandes. Oye, esto sería una victoria más que sorprendente para Butch. Insistimos. No es por quitarle nada. Es que estamos hablando del Todopoderoso. Mira, mira, mira. Clásico. Fuerza. Dominio. Control. Uno, dos. Y... Esto es algo que podemos decir también de Butch. A él lo sacan en camilla, pero no es fácil vencerlo. Mira, para mí eso era todo y cualquiera se hubiese quedado tendido ahí. Decían, no olvídate, esto se acabó. Pero Butch todavía dando de qué hablar en esto. Bueno, te lo estoy diciendo. Él no va a batallar hasta el final. Gofetón de mala gana y tú. No sé. No sé qué estará pasando por la cabeza de Rich Holland. Me encantaría escucharlo. ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué hoy no viene de alguna manera a ser solidario? No sé, no sé. ¡Golza! Es todo. Ni Mandrake, ni Mayuya. Uno, dos y tres. Qué lanza fea se acaba de ganar. Se escapó del peligro una y otra vez. Se revirtió con Teos. La verdad que dio un combate magistral. Pero al final el Todopoderoso resultó ser exactamente eso. El Todopoderoso Bobby Lashley con la victoria. Qué clase de lanza. Y repito, no por defensa de Butch, sino porque realmente sabemos lo bueno que es en el ring. Él vino mediatizado. Él no solamente vino a competir contra esta cosa inmensa y poderosa, sino que vino a competir con muchas ideas que debe tener en la cabeza y que no tiene claras, en mi opinión. Bueno, y parecen tener futuros bien diferentes ahora mismo. Butch parece no tener amigos y Bobby Lashley viene a los Two Profits a su lado. El Todopoderoso luciendo muy poderoso en la batalla que sostuvo esta noche. Una infernal batalla esta noche, pero bueno, estuvieron ahí este sábado cuando nuestras super estrellas fueron a la guerra, que es el Progressive Match Club.